Vamos a hacer ahora un repaso a nuestro segundo disco, donde incluíamos, como siempre, temas propios acciones. Y ahora vamos a hacer una versión de un tema que seguramente algunas de las personas que aquí está reciente recordarán. Recuerden la televisión de los años 70, en blanco y negro que había los canales. Lo más allá de esto, que era así, recordaréis que había una proliferación ingente de series policíacas, detectivescas, que no recuerda a Coya, estas viajadas. A Colombo, a Maclau, a Vareta, a Vareta, eso vamos a hacer Asparro, que era la música que daba entrada a Vareta. Asparro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!